¿Qué es el Consejo de Ministros de Agricultura? Y para eso necesitamos que bajo presidencia portuguesa, pues lógicamente podamos concluir esos reglamentos. Llevamos un poco de retraso sobre el calentario inicial. Yo espero que podamos cerrar la negociación entre el Consejo y el Parlamento a más tardar, a finales del próximo mes, del mes de mayo, para poder concluir así la negociación en España y preparar nuestro plan estratégico nacional. Y yo creo que la reunión de hoy nos va a servir para avanzar un paso más en esa dirección. En relación con los planes estratégicos nacionales, vamos a discutir la arquitectura verde. Y ahí pienso defender claramente lo que es, yo creo, un gran logro en el acuerdo del Consejo de Ministros de Luxemburgo de octubre del año pasado. Contribuimos con más del 40% del presupuesto de la PAC a la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente. La media del resto de políticas es de un 30%, por tanto, somos la política que más contribuye a esta lucha de las políticas comunitarias. En segundo lugar, la cifra que hemos retenido, el 20% del conjunto del primer pilar, es una cifra muy importante, es una novedad para nuestros agricultores y ganaderos, y por tanto, esa novedad, tanto para agricultores y ganaderos como para las administraciones, necesitará de un tiempo de aprendizaje. Por eso voy a insistir en que todas las flexibilidades contenidas en el acuerdo de Luxemburgo sean mantenidas en la negociación con el Parlamento Europeo y con la Comisión. Igualmente, en lo que se refiere al segundo pilar, las zonas con especiales dificultades deben poder computar un 60% para ese 30% de los fondos del segundo pilar que deben ir dedicados a la preservación medioambiental. En relación con el reglamento horizontal, nos parece muy positivo que se haya abandonado definitivamente el método de control de doble capa y que efectivamente simplifiquemos en la medida de lo posible la aplicación de esta nueva PAC. Y en relación con la OCM de mercados agrarios, nos parecen muy positivos los pasos que se han dado en materia de vino para conseguir que los derechos de plantación se extiendan a 2045, pero también que en el etiquetado nutricional se refleje claramente el contenido del vino. También en esta materia vamos a defender en la medida en que se ampliara el número de productos sometidos y beneficiarios del almacenamiento privado y la financiación mediante una intervención pública, como es el caso del azúcar, que está en vías de discusión. Si tal fuera el caso, defenderíamos igualmente que la aceituna de mesa quedara recogida en esta lista. Este será el primer gran tema de discusión de hoy. El segundo será la situación de los mercados agrarios. Sobre este punto retomamos la discusión de hace un mes. España está defendiendo. En estos momentos somos un total de 16 países miembros. Este fin de semana hemos tenido la novedad de que el comité mixto España-Francia-Italia de vino se ha sumado también a todos aquellos que solicitan a la Comisión Europea fondos extraordinarios para responder a la situación en que nos encontramos. Es verdad que el proceso de vacunación va avanzando y que las perspectivas a corto y medio plazo son positivas para el conjunto de nuestra sociedad, esperemos, y también para el canal horeca, pero de forma concreta en este momento nos atravesamos un momento difícil, además agravado en muchos países europeos y en algunas zonas de España por las recientes heladas. Por tanto, una vez más le vamos a solicitar a la Comisión fondos extraordinarios en relación con esta situación de este producto tan importante para nuestro sector agroalimentario. En tercer lugar, vamos a discutir sobre la agricultura y cuestiones comerciales vinculadas a ella. Está claro que estamos viviendo un momento de incremento de las exportaciones agroalimentarias, del conjunto de la Unión Europea a países terceros y particularmente en el caso de España. Hasta final de febrero nos hemos situado en 54.000 millones de euros, con un crecimiento en los últimos 12 meses de un 3,1% y con un crecimiento intermensual del 5,4% y lo que es incluso más importante que nuestro saldo de la balanza agroalimentaria, de lo que hemos exportado con respecto a lo que hemos importado, se ha incrementado hasta 19.400 millones de euros, un crecimiento del 28,5% en los últimos 12 meses, una cifra realmente espectacular, la segunda de la Unión Europea después de la de Holanda. Y en cuanto a las perspectivas concretas, los cuatro meses de suspensión de la aplicación de los aranceles vencen en el mes de junio. Voy a felicitar a la Comisión Europea una vez más por haber conseguido este acuerdo, pero también a recordarle que es necesario o bien llegar a un acuerdo o bien extender este periodo provisional para que efectivamente nuestros productos no se vean perjudicados por los aranceles de los casos Airbus y en el caso norteamericano del caso Boeing. En segundo lugar, voy a evocar el seguimiento del acuerdo comercial y de cooperación con el Reino Unido. Es verdad que se han retrasado algunos de los controles previstos que deberían haber entrado en vigor el pasado 1 de abril para el 1 de octubre y el 1 de enero del año próximo, pero tenemos que hacer un seguimiento muy concreto para ver efectivamente cómo se producen los flujos en relación con los mercados agrarios y ganaderos y si tienen alguna incidencia efectivamente en relación con el curso de los mismos. Y en tercer lugar está la negociación de acuerdos comerciales con terceros países. Está en curso el acuerdo con Australia y Nueva Zelanda. En las próximas semanas la Comisión Europea debería efectuar una oferta comercial al respecto y queremos llamar la atención para que se extreme la prudencia en relación con los sectores vulnerables y no se hagan ofertas que puedan perjudicar nuestros propios intereses. La Comisión hoy presentará de forma completa ese estudio de los efectos acumulativos de los acuerdos comerciales con terceros países en relación con el sector agrario. Yo simplemente recordaré una vez más que esta nueva estrategia comercial de la Comisión Europea que también fue objeto de una comunicación presentada hace algunas semanas, tiene que estar basada sobre un principio que es la reciprocidad. Si de la granja a la mesa y la estrategia a la biodiversidad conllevan obligaciones suplementarias para elevar la seguridad y la calidad de nuestros productos agroalimentarios, para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, para nuestra industria agroalimentaria, evidentemente los productos importados de países terceros tienen que tener los mismos requisitos que los producidos en la Unión Europea. Finalmente, se considerarán dos puntos más que son sin duda también importantes para el conjunto de nuestro sector primario. Temas relativos al bienestar animal, lo relativo a la estrategia 2012-2015 y su puesta al día. España defiende efectivamente la aplicación estricta de la normativa europea. El etiquetado con carácter voluntario y la Comisión va a proponer la creación de un grupo de trabajo a este respecto, propuesta que apoyamos por parte, apoya a España de forma clara. Y finalmente, en relación con una petición de Alemania, se va a discutir las características, los métodos de cría de los huevos utilizados en productos alimentarios. Este es un tema de un gran interés porque refleja, sin duda, cada vez más la necesidad de precisar cómo se elaboran nuestros productos. En este caso, como ustedes saben, los métodos aprobados por la Unión Europea son la cría en jaula, en suelo, el ecológico o el campero. Yo creo que es muy, muy importante el que ese reflejo queda establecido en relación con el producto final porque, evidentemente, todas estas cuestiones reflejan el interés de los ciudadanos por la alimentación y también, evidentemente, el valor añadido que nuestros agricultores y ganaderos proporcionan a la misa. Por tanto, un orden del día muy denso que nos llevará el conjunto prácticamente de la jornada en esta discusión y que precede, sin duda, próximas reuniones donde conseguiremos concluir, espero que con éxito y bajo la presidencia portuguesa, en la discusión europea de esta nueva política agrícola común que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y que tan importante es para los agricultores y ganaderos de España. ¡Gracias!